Nos encontramos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Punchana, Olmex Escalante, quien está visitando el cementerio, va a haber unas mejoras por acá del cementerio de Inmaculada, va a entregar madera también a varios asentamientos humanos, pero ayer él ha estado también en el CIMA, en esta ceremonia, junto a la presidenta, y luego ha tenido una reunión para ver, dice, la problemática de la región. Problemática que ella misma ha reconocido, que no es ninguna novedad, que son demandas de agua, luz, desagües, servicios básicos, y qué sé yo. Pero, ¿qué de novedoso ha conseguido con la presidenta, alcalde? Bueno, en lo que respecta a Punchana, nosotros hemos sido invitados prácticamente por la puerta trasera. No ha habido una invitación oficial del Ejecutivo, ni tampoco del Gobierno Regional. Hemos sido invitados por el Vicealmirante de Marina de Guerra, con quien tenemos relación muy de cerca, porque estamos manejando unos proyectos con ellos para el tema de donación de terrenos, y eso lo dije a la presidenta el día de ayer, también en la mesa de trabajo, ¿no? Hemos podido nosotros conseguir, porque yo me refiero a mi distrito, pero hemos hablado también de un tema que refiere al tema de la ciudad en general. Primero, en mi distrito hemos podido conseguir que la presidenta se comprometa, dado que mi distrito no ha sido incluido en el eje petrolero, en el tema del circuito petrolero, a pesar de estar en el circuito petrolero, en los 200 millones de soles para este año, para el tema de inversión, Punchana no está, increíblemente, teniendo refinería y quitos en su jurisdicción, que puedan establecer y evaluar esa posibilidad. Ha estado también la congresista Rocío Torres, que no dijo absolutamente nada sobre eso. Y que urge la modernización de esa refinería, ¿no? Definitivamente, definitivamente, porque esa refinería, además de estar quedada en el tiempo, es una refinería que tiene potencial y tiene la capacidad, como ahora lo están haciendo justamente en Talara, de poder producir incluso asfalto, ¿no? Para poder tener la posibilidad de poder tener calles en mejor estado, el asfalto es bastante caro, ¿no? Hoy ya estamos por hacer el asfaltado de la avenida La Mariña, y casi 260 mil soles, más de las tres cuartas partes es presupuesto para el asfalto y para la alquiler de maquinaria para este propósito. ¿Y los costos serían mínimos? Serían mínimos. Si es que, digamos, lo de la refinería pudiera ser modernizada y tener, no sé, la posibilidad de hacer asfalto ahí. Por supuesto que sí, no solamente el tema de la producción de asfalto, ¿no? El tema de la producción del diésel, la calidad del combustible sería otro definitivamente, y ya no estaríamos, pues, importando productos como lo estamos importando ahora, que hace que se alce justamente el tema del costo que tiene el resultado de estos compuestos. Entonces, se lo ha hecho a la ministra y se le ha planteado, y ha recibido bien, la necesidad de la electrificación de todas las comunidades, de zona rural de mi distancia. Son 53 comunidades y caseríos, y la presidenta ha dado la disposición al ministro de Gíminas de una reunión con él ya inmediatamente para poder establecer un trabajo de campo para lo que sería ya la inversión en este proyecto importante para todas mis comunidades. Pero además de eso, en una mesa de trabajo en donde estén todos los demás ministros para poder ver la problemática de Punchana y la problemática de la ciudad en general. Se le ha hecho saber también a la presidenta que desde que se ha firmado el contrato entre Perú y Yenre, porque es un contrato nacional que viene en la época del presidente Pablo Kuczynski y un poco atrás también, tenemos la presencia de esta empresa que no ha hecho más que malograrnos electrodomésticos y alzar las tasas de tarifa de los usuarios de consumo de energía en 200%. Ahora, nos han dicho, por lo menos nosotros hemos querido ir allá a conocer cómo es esta planta, tenemos, sabemos con tecnología de Israel y lo han conseguido con Israelis, sabemos de que ahí por lo menos tratan de ser eficientes en sus procedimientos, en lo que ellos producen. Nos han dicho que ni a el electroriente le dejan llegar, no sé si será cierto, pero ¿usted ha tenido la posibilidad de ir a la planta de Henrik? No tengo la posibilidad, pero como usuario y como usuarios en general sabemos cuáles son los resultados de su funcionamiento y le he manifestado a la presidenta la necesidad de hacer una evaluación de costos en el tema de su producción y en el tema de sus rentas. Si bien es cierto, el Estado no puede intervenir en un tema de control de tarifas, digamos de manera oficial, no puede ponerle el precio, mejor dicho, pero sí hay un Indecopy que puede trabajar el tema de la especulación que podría ser porque es la única, o sea, este es un oligopolio, o sea, esta central termoeléctrica que antes estaba en manos del Estado, a través del electroriente, hoy está en manos de un privado, y aquí tenemos dos intermediarios, ya no es uno, es Genre, que genera utilidades para su empresa, y es Electro Oriente, que genera también utilidades para su empresa, y todos se cargan esto al usuario justamente. Le hemos dicho, Presidenta, necesitamos que se revise este contrato, porque evidentemente es un tema que no puede seguir como está. Nos parece interesante, entonces, el alcalde Olmen, exactamente, aprovechado esta oportunidad, más allá de, sí, de repente es como una especie de desaire que no la hayan invitado, pero ojalá, digamos, estos planteamientos, den resultado positivo para el distrito, como lo está planteando. Si a mí no me invitan, yo voy, hermano, porque es mi distrito, eso lo ha dicho la Presidenta ayer, ¿no? Sí, Maíquitos es Punchana, y entonces hemos estado ahí para poder decir lo que sentimos y pensamos, y creo que lo hemos hecho bien. Incluso hemos visto otro alcalde del interior también que ha venido, casi al final llegó, el alcalde de Yurimaguas ha venido también, al último casi. Llegó después de la reunión cuando estamos almorzando. Pero de todas maneras vino a ver, no sé si habrá podido aprovechar algo. Yo creo que sí, porque hay que aprovechar un minuto, estar cerca de la Presidenta para decir las cosas que tienen que ver con nuestro pueblo, yo creo que sí, el hombre es un trajinador también. Muchas gracias. Vamos a comenzar en estos momentos con el alcalde.